Ustedes han estado seguramente por ahí escuchando desinformación, malinformación e incluso, por qué no decirlo, mentiras, faltas a la verdad. Y en lo particular me refiero a las declaraciones que advirtió hace un par de días el senador Américo Villarreal. Les puedo garantizar, les puedo asegurar que el senador miente. Nosotros nos dimos a la tarea de consultar por oficio, por escrito, documentado a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas si era real, si era cierto que se habían recibido recursos adicionales específicos para atender la contingencia del COVID-19. Aquí tenemos el oficio que nos responde la Secretaría de Salud y la Secretaría de Finanzas, donde efectivamente no ha habido un solo peso de recursos adicionales al Estado de Tamaulipas para atender la contingencia. Creo que es muy importante para las y los tamaulipecos que entendamos que estamos dando, desde luego, el Ejecutivo del Estado encabezando esta batalla contra esta contingencia para tratar de evitar a toda costa que haya contagios masivos en tamaulipecas, en tamaulipecos, salvar vidas, por qué no decirlo. Y el senador asevera, asegura y garantiza que el Estado ha recibido 734 millones de pesos. Yo quiero preguntarle al senador, ¿dónde está ese dinero? A la federación les preguntamos, ¿dónde está ese dinero? No solamente no nos dan lo que a Tamaulipas por ley y por derecho le corresponde, sino que además nos están robando. ¿Dónde está ese dinero? Reto al senador, Américo Villarreal, a que demuestre dónde está ese dinero que él dice que llegó a Tamaulipas, 734 millones de pesos adicionales específicamente para atender la contingencia COVID-19.